Hey que tal chicos y chicas como estan yo soy Bled y en esta ocasión vamos con un nuevo videito ahora si me encuentro en mi cuenta principal que es en la región de Estados Unidos los videos que hago normalmente los grabo en la cuenta de otra región porque ahí salen los eventos mas rapido y para traer la informacion mucho que mas rapido asi que en esta ocasión ya que estamos en mi cuenta principal vamos a intentar sacar la MP40 usando los mismos trucos de escoger lo que viene siendo un premio de la orilla aqui pueden ver que estoy en mi cuenta pues el nombre de Rapunzel verdad en las otras cuentas pues las tengo de otra región para traer la informacion mucho que mas rapido asi que vamos a intentar hacer lo mismo vamos a escoger una de lo que viene siendo de las orillas yo creo que en esta ocasión como ya el personaje ya lo tengo lo voy a escoger ando indeciso si agarrar esta caja o esta pero yo creo que lo mas importante es siempre escoger algo de la orilla asi que pues vamos a escoger lo que viene siendo estos dos premios siempre les digo agarren los de la orilla y vamos a girar vamos a ver si nos puede salir esperemos porque nada mas cuento con 50 diamantitos y pues no pienso recargar porque no tengo mucho dinero hagamos el truquito y vamos a ver ojo ojo vamos y vamos yo puedo creer la verdad es que estoy muy muy feliz porque la verdad es que yo no soy una persona que recargue mucho la verdad yo soy de las personas que alargan, alargan los diamantitos esperar que salgan eventos pero que muy muy baratos para conseguir cosas buenas y aqui pueden ver que aun me encuentro en mi cuenta principal en las otras pues las tengo que hacer en cuentas secundarias de seguidores que me prestan de otras regiones para poder hacer los videos asi que pues agradecido mucho su apoyo aqui vamos a levelearla tambien estan regalando 30 tokencitos para poder evolucionarla al iniciar sesión asi que vamos a probarlo tantito lo que viene siendo en entrenamiento se las voy a mostrar un poquito mas aqui de como es el arma para que se den una idea la verdad es que pues si estoy muy agradecido ahora porque me salio con 9 diamantes y pues pueden seguir estos mismos trucos siempre les digo lo mismo quiten lo que viene siendo premios que estén en la esquina para que tengan mas probabilidad de sacarlo con menos diamantes en los videos anteriores les enseñe a poder conseguirlo con menos de 100 diamantes y pues en esta ocasión en mi cuenta principal de Estados Unidos pues me salio con 9 diamantes entonces para que vean que pues no les estoy echando mentiras si funcionan estos trucos y pues tambien tiene que ver un poco de suerte en esta ocasión pues me salio con 9 diamantes y pues la verdad estoy muy agradecido aqui vamos a probar lo que viene siendo un poquito pues lo que viene siendo la velocidad y el daño que pues la verdad si se siente bien no tengo steam ni cargador ni nada asi que pues la estamos calando aqui pues hay otro jugador con otra mp40 que pues no se la tiene muy leveleada tengo el pin que recibo los sentimientos pero bueno entonces este fue otro pequeño videito que traje para que se den una idea de que realmente si funcionan los trucos que le traigo asi que recuerden suscribirse y seguirme que subo video todos los dias yo soy Bled y nos vemos en un proximo video chao y mucha suerte